Juan Carlos desde Ibiza ¿Por qué con la puerta y la ventana del baño cerrada cuando te estás duchando se te viene la cortina como si hubiera una antinatural corriente de aire? Hostia, es verdad, ¿eh? Sí. Te hace como... Sí, es verdad. Se pega, se pega. Se te pega ahí la cortina. A mí me gusta un poquito que se me pegue la cortina. Lo veo como... No, nos gusta como un... Un masajito. No me gusta a mí. ¿No te gusta? Me da un poco de asco. Ya. De repente, como... Me recuerda al telo que se hace en la leche cuando la hierves. ¡Ah! Eso que es la grasa, ¿no? No lo sé. Hay gente que se la come. ¡Ah! La coge así que queda como un fantasma, ¿sabes? Entonces queda como la... Como la placenta de un fantasma, ¿no? ¡Ah! 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 Así es como desayuna Iker Jiménez, ¿no? ¡Oh! ¡No más! ¡Habla! ¡Ay, ay, ay!